Bueno, como se dijo, voy a hablar. En realidad lo que quiero hacer es proponer una idea. Y es que cuando empezamos en el storytelling y empezamos a ver qué significa, o sea, el lado interactivo, quiero sugerir que existe otra forma de contar historias más allá de leerlas o verlas. Hay formas de jugarlas, de interactuar con ellas. Y voy a hablar un poco de un marco teórico basado en el trabajo. Para ayudarles como diseñadores transmedia o gente a la que les interesa el transmedia, ¿qué significaría si lo hiciera interactivo? O si hiciera un juego o una experiencia con la que alguien va a jugar, que pudiera contar mi historia, tanto como los demás métodos. Y lo que voy a sugerir es que la metodología es distinta. Se puede hacer, pero funciona distinto. Entonces, para eso voy a hablar de mi propio trabajo, para empezar. Esto se llama Body Mind Change, cuerpo, mente, cambio. Fue un proyecto en el que trabajé con un diseñador, Weiler, que es muy conocido. Todo el de Power to Pix está conectado, porque es como un solo alrededor del cual giran todos los planetas. Y con David Cronenberg y con el cine canadiense, decidimos trabajar en una pieza transmedia. Desde la retrospectiva de David Cronenberg, si lo conocen, su trabajo, estamos hablando de los principios, scanners, esos cuerpos espantosos. Así que hicimos esto, que es Body Mind Change. Hay varios sitios web en los que se puede descargar un pod, que va a ser una recomendación en general, que se conecta al cuerpo y le reproduce películas. Y programan este pod con inteligencia artificial. Entonces, en sí, cuando van al sitio web, lo que van a ver es distintas partes. Una parte es video, es una narrativa corta en video que explora las situaciones éticas que van a navegar. Pero también parte de esto fue jugar juegos, gameplay. Ven estas pantallas y tienen que hacer clic en ciertas partes para que aparezca cierta información. Y otra parte era simplemente como sondeos donde se formulan preguntas. ¿Qué debo sentir respecto a mi padre? Ese tipo de cosas. Creo que la pregunta que surge cuando se piensa en un trabajo de este tipo es, ¿dónde está la historia? Si es una experiencia narrativa que tiene por objeto representar el universo de Cronenberg, ¿dónde está la historia detrás? Y la respuesta es en todas partes. La historia está por todos lados. Parte es obvia porque es video y sabemos cómo cuentan las historias los videos, ¿no? Pero lo que quiero sugerir acá es que acá también hay historia. En apuntar y hacer clic. Incluso me animo a decir que acá en las preguntas está la historia. Lo que hicimos es, cuando se formula la pregunta, el sistema permite responder. Pero a veces el sistema registra una respuesta distinta a la que hicieron el clic y amenaza con enviar esa respuesta a Twitter y la registra o la reescriben mientras ustedes están respondiendo. Y todo eso fue pensado para generarles desconfianza en el sistema. Entonces, simplemente inyectando esto en la formulación de preguntas, creamos una experiencia distinta. Fue contar una historia a través de las preguntas. Eso es lo que quiero decir. Es decir, puedo contar una historia así, y es una metodología eficaz, la conocemos, pero también quiero sugerir que la contemos de estas formas. Pero obviamente no es lo mismo porque acá no hay video, no hay personajes. Es el momento de la interacción. Entonces, ¿de qué forma la interacción cuenta historias? ¿Cómo podemos pensarlas? Les doy otro ejemplo. Es un ejemplo no digital de otro trabajo que hago. Como artista de diseño de juegos, hago juegos para jugar en público. Se llaman juegos de calle, o street games. O sea, son juegos que se juegan en espacios públicos. Hace unos años decidí hacer un juego que se llamaba Matalo y Teraf famoso para un festival callejero. Pero viene del anime. Seguramente algunos pueden identificar de cuál. Bueno, sin entrar en los detalles que no importan acá, lo que quería era que el juego emulara las películas de artes marciales. Y más específicamente de una escena que todos conocen. La escena en la que el maestro entra en una sala llena de novatos. Quizás el maestro entra en un cuartel de policía o en un bar lleno. Y bueno, se pelea con todos estos tipos. Y quería que fuera un juego divertido. Por ejemplo, uno contra doce. Entonces, miré todas estas películas. Les dediqué tiempo a estudiarlas. Y hay un grupo de principios que existen en las peleas grupales con artes marciales que siempre se aplican. Siempre los atacantes atacan uno por vez. Que es lo que nadie en su sano juicio haría si nos antémosle todos al maestro. Pero en estas peleas lo hacen como amablemente uno por vez. El maestro puede derrotar a cualquiera. El maestro tiene problemas por la cantidad. Si son doce, bueno, ahí hay un temita. El maestro siempre bloquea o esquiva antes de atacar. Nunca es que va, él los ataca y desaparece. No, el atacante gira un par de veces y el maestro responde. El combate tiene una especie de ritmo así. Bueno, no tenemos muchos diseñadores así. Los atacantes caen muy rápido una vez que reciben los golpes. Y viene uno tras otro rápidamente y todos hacen Kung Fu. Son todas tomas de Kung Fu. Así que yo quería pensar en una forma de que esto funcionara y crear esta narrativa. Quería demostrárselos y para eso voy a necesitar un voluntario del público para hacer la demostración. Voy a darles unas instrucciones rápidas en inglés. Soy de Nueva York, lamento siempre que mi español sea lamentable, pero necesito una persona. Va a ser físico, pero dura 10 segundos nomás. Voluntarios. Arriba, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te llamas? Bueno, vamos a jugar rápidamente. Lo voy a mantener un poco contenido físico. Si va, necesita el micrófono. Muy bien. Me voy a ser el maestro de artes marciales y voy a llevar esta mochila. ¿Está? Yo soy el maestro. Yo soy el maestro. Vos vas a ser el atacante. ¿Está? Lo que quiero que hagas es que... Imagínate que tenés una pelota en la mano. En cada mano una. Quiero que me metas una pelota en la mochila. ¿Qué intentas? Así es. ¿Sí? ¿Está? Y lo único que puedo hacer yo es bloquearte y salirme de tu camino. Y vos no me podés hacer nada salvo intentar meter la pelota en la mochila. No me podés pegar, no me podés abrazar, no me podés patear. Nada. ¿Anda por ahí? Muchas gracias. Muy bien. Lo que quiero que observen, mientras acomodo un poco el escenario acá, es los movimientos que hacía. ¿Qué hicieron nuestros cuerpos inmediatamente? ¿Cómo fue la relación entre nosotros? David estaba tratando de apuntarme a la cabeza. Los puños venían así, yo lo bloqueaba. Pero no llegaba a pegarme a la cabeza porque la cabeza no hace nada, es un obstáculo. Así que yo estoy seguro, nunca va a pegarme. Pero va a parecer que me pega. Se va a mover como un artista marcial. Y yo como un maestro, porque yo no puedo pegarle todavía. Lo único que puedo hacer es bloquearlo. Entonces, el tipo viene, corre hacia mí y yo empiezo a dar pasos atrás y a bloquear. Esa es una narrativa con el cuerpo. Yo no conté ninguna historia de artes marciales. Ni siquiera tuve que enmarcar lo que hicimos. Podría haberlo hecho sin artes marciales en el medio también. Entonces, cuando hice este trabajo, empecé a ponerlo a prueba. Este, es un amigo también. Acá tenemos, jugaba básquet también. Bueno, y lo probamos, lo probamos muchas veces. Hasta que logramos una mecánica que se veía bien. Se notaba quién era el maestro, quién eran los atacantes. Yo llamaba al uno. Quién viene después, entra al círculo. Entra y lo bloqueo. Durante 15 segundos tengo que bloquearlo. Y esa persona tiene que retroceder. Y cuando retrocede, y después entra el dos al círculo de inmediato, en sentido aleatorio. Es algo así. La narrativa es la experiencia de la historia, pero es la experiencia de la historia que no se cuenta, no se muestra, se representa, se juega. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, si van a contar una historia, tienen que pensar cómo construirlas para jugar, ¿no? Y hay una teoría que aborda esta cuestión. Es una teoría muy conocida en diseño de juegos, no más allá de este mundo, y se las quiero presentar a todos. Se llama MDA, Abordaje Formal al Diseño de Juegos y la Investigación. Estos son los autores. Robin Hone aquí, que trabajó en el viaje. Mark LeBlanc a crear. Y Robert Zubak ayudó a crear. CityBell son diseñadores muy conocidos. Y como consecuencia de un taller que dictaron, publicaron este artículo. Se basa en estas ideas centrales. MDA significa mecánica, dinámica y estética. La mecánica son reglas, lo que se le dice a la gente que haga. Al comienzo del sistema se les da limitaciones. Yo le dije a David, tenés que meter la pelota en la mochila sin pegarme. Yo lo que voy a hacer es bloquear y escapar. Son distintos componentes de distintos juegos. Por ejemplo, los parámetros de la cancha, o las formas del Tetris, o las unidades. ¿Ven? Esto me da el espacio para interactuar. Una vez que tengo el espacio, tengo que crear las conductas. Ahora que David sabe que tiene que meter la pelota en la mochila, pero que no puede pegarme, empieza a pensar movimientos, ¿no? Se agacha un poco, me toma el tiempo. Yo no le dije que hiciera eso específicamente. A él se le ocurrió. Pero se le ocurrió a partir de las reglas que yo impuse. Esa es la dinámica. ¿Qué hacen los juegos con las reglas? Emerge. Todo eso sale de lo que hace la gente. Y otra vez, vimos muchos juegos, muchos partidos. Se ve, por ejemplo, la idea del Tetris también. Alinear las piezas. El cuadro elimina una línea. Acá ven la mezcla de dinero. Acá buscan una estrategia estándar. Si tienen las unidades que se llaman SER, porque eso produce beneficios más rápido que el resto. Produciendo muchas unidades muy rápido. Al principio, el juego se avanza mucho más. Pero esta no es una regla en Starcraft. Es algo que los jugadores lo descubrieron jugando algo que es parte del juego. Entonces, tenemos las reglas. Las reglas instilan cierto tipo de conductas que llevan a cierto tipo de juego. Una vez que uno se comporta de cierta forma, empieza a sentirse de cierta forma, porque el cuerpo está posicionado de una determinada manera, y uno se compromete de cierta manera, interactúa. Sí, está haciendo algo, y eso nos hace sentir algo. Y puede ser una emoción, una historia, un tema. En un juego de series puede ser una lección educativa, un punto político, pero puede ser un estilo que los lleve a tener ciertos sentimientos. Y esto lo sabemos porque los distintos tipos de juegos producen distintos tipos de sentimientos. Exaltación en deportes, por ejemplo, cuando se juega el Tetris, la tensión está totalmente concentrada, o este teclado hiper twitch rápido. Esas son algunas de las cosas que tenemos. Entonces, si mi objetivo es ponerlos acá, quiero que se comporten de forma tal que lleguen a sentir eso. Es decir, quiero crear las condiciones y las reglas que los hagan comportarse de esa manera. Entonces, las reglas crean conductas que generan emociones. ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy bien. Veamos cómo funciona todo esto en la vida real. Tenemos un ejemplo de marca. Voy a empezar con este porque es muy bueno. Todos conocen esta historia, ¿no? El Señor de los Anillos. Básicamente, es un recorrido lento, largo, miserable. Básicamente, Frodo y Sam van pasando miseria tras miseria. Mucho tiempo encima. Se siente derrotado. Es una historia de gente que sufre. Y hay muchas versiones de la historia. Tenemos esta versión, que es la película. Y esa cuenta la historia de su estilo. Pero también tenemos juegos. Y ya sé qué están pensando. Están pensando en los juegos de consola. No, y no estoy hablando de eso. Estoy hablando del juego de mesa, el Señor de los Anillos. Lo interesante es que funciona así. En el juego de mesa, cada uno tiene estos personajes, los hobbits. Y esta es la barra de salud. Este es Sauron. Sauron se va acercando cada vez más y se juega tomando turnos en el tablero. Hay que moverse de un punto a otro. Y a medida que van avanzando, pasan más cosas malas. Y cada vez es más difícil. Y algunos hobbits ven su salud afectada. Y a veces hay que abandonar porque no van a ganar. Incluso pueden morir. Y Sauron viene y la segunda vez está. Bueno, es un viaje súper largo de horror. Que tienen que jugar todas estas cartas estúpidas. La mayoría de los jugadores terminan fracasando. Se gana una de cada seis veces, en realidad. Entonces, ¿qué se obtiene? Se juega en estos lugares, con estos personajes. Los reconocerán. Las acciones las reconocemos. Ocultarse, esconderse. Y básicamente es un viaje lento, miserable, por la oscuridad y la destrucción, etcétera, etcétera. Fíjense que este es el juego. Bueno, hay más tableros. Pero básicamente es así. No hay texto. No hay ojo rojo gigante. No hay orcos. Pero es un sistema que replica esa idea, replica esa experiencia. Tengo formas de movimiento muy limitadas. Exigen muchos recursos y tengo que colaborar mucho con los que están conmigo. Y si tengo mala suerte o la arruino, el final está ahí nomás. Así que hay que jugar con mucho cuidado. Nos protegemos mutuamente. Y constantemente estamos teniendo miedo de morir en cualquier momento. Y esa es la historia del Señor de los Anillos. Jueguen. Ahora, hay otros modelos. No voy a sugerir que haya una forma única, sino son múltiples. Si estudian los juegos, van a verlas. Voy a mencionarlas rápidamente para que tengan una idea mental simplemente. Pero les recomiendo dedicarles más tiempo e ir en profundidad a cualquiera de los juegos para ver cómo funcionan. Pueden ver los juegos que han salido del cine y el uso de la interacción para cortar las escenas y para ver las escenas de acción. Eso puede crear narrativa. Este es el The Last of Us. Y en este caso, la historia es muy lineal. No se modifica demasiado. Pero lo que voy a hacer es representarla avanzando. Voy a usar las técnicas del cine para crear esta sensación de ansiedad. También puedo verlo a través de una exploración de paisajes. Por ahí determino cómo moverme. Todo lo que encuentro, lo encuentro tropezándome. Eso podría ser. Puede ser una experiencia muy lineal, como What Remains of a This Thing, o una experiencia mecánica muy recta, como Dysphoria, de Ananthropy, que tiene que ver con meditación gráfica en su terapia de corrección. Ahí se juegan juegos que revelan la experiencia de ser transgénero. O podría ser en un espacio gigante de exploración de mundos en lo que todo responde a lo que hago. Como Fallout 4. La exploración podría ser la exploración de una historia única o de cientos. Y ustedes eligen cuál van a perseguir. O puede ser en el mundo real también. Y puedo hacerlo digital. Y dejo que la historia la ubico en un hotel y dejo que transcurra ahí. Que es lo que hace Punch Drunk con Sleep No More. O puedo quedarme con una mecánica muy simple. Quizás no necesito todo el resto, sino tomo decisiones simples. Usted está en la ex república socialista soviética. El gobierno está corrupto. Es corrupto. Cambia todo el tiempo. Y ustedes están a cargo de quién puede inmigrar al país y quién no. Son oficiales de seguridad. Tienen dos opciones. O los aprueban o los rechazan. Es lo único que se hace en todo el juego. Pero les vienen con historias. Historias de opresión. Historias de dinero que quieran compartir con ustedes. O historias de comenzar una revolución. Y algunas son personas a las que ustedes no deberían dejar pasar. Porque el pasaporte no está en condiciones. Y otros sí porque tienen el pasaporte en condiciones. Pero ustedes, el jugador éticamente, puede sentir que quizás no deba respetar tanto las reglas. Se les permite fallar en dos. Antes del final de cada ronda. Y necesitan tener antes del final dinero para alimentar a su familia para que no se mueran sus hijos. Ni se enferman. ¿Ustedes dejan entrar a la persona cuyo sexo no corresponde al del pasaporte? ¿Dejan pasar al hombre cuya mujer anterior decía que era un proxeneta y que pone en riesgo la seguridad de ella? Al juego no le importa. Ustedes pueden fallar en dos o su familia pierde dinero. Pero en ese proceso, Lucas Pop cuenta una historia sobre ética y burocracia. ¿Y qué pueden hacer ustedes en posición de tomar esas decisiones con una mecánica simple? Sí o no. En un sistema que los obliga a seguir las reglas, pero les deja espacio para no hacerlo. O también se puede hacer de forma no digital. En este juego de Fabián Rifford y Juan Rodríguez, se emula la experiencia de la hermandad en la guerra, que pueden representar un grupo de gente del mismo pueblo que está tratando de sobrevivir a la guerra, manteniendo el espíritu. Y quiero mencionar esto, no estoy hablando del medio, no estoy hablando de tecnologías digitales ni de tecnologías emergentes. Estoy hablando del concepto de la interacción que los atraviesa a todos y de eso se trata jugar los juegos. Y si pensamos en cómo se toman las decisiones, cómo toman las decisiones de los usuarios, se reflejan en las historias, representan la sensación de ser un hobbit, representan la sensación de sobrevivir a los horrores de la guerra. Y los juegos pueden hacerlo y las historias interactivas también. Entonces, quiero sugerirles que la interactividad es parte de la narrativa. Si hacen que Transmedia funcione, la interactividad también está contando la historia. No lo hace si ustedes deciden dejarlo del lado. Y ahí se va a contar la historia que lo decida la interactividad. Y la interactividad puede contar la historia tan bien como todos los demás medios. Muchas gracias. Gracias, Nick. Muchas gracias, Nick. Gracias, Nick. Por favor. Bueno, vamos a prepararnos para algunas preguntas para Nick. Nick, nuestra incipiente industria, nuestra incipiente industria, desarrollo de realidad virtual y realidades inmersivas, está intentando desarrollar caminos con juegos. ¿Cómo están siendo las experiencias en el mundo en relación a la nueva tecnología de realidad virtual y los juegos? ¿El mercado lo está recibiendo bien? ¿Está creciendo? ¿Está impulsando el desarrollo de la realidad virtual? Me parece que una de las cosas que la gente que se fija desde la perspectiva de las películas a la realidad virtual, no se dan cuenta que este dispositivo de lentes de alta tecnología que ya existe en el mundo? No, no digo que la realidad virtual esté ganando, sino que la experiencia virtual está ganando con los jugadores. Me parece que hay una bifurcación rara en el mundo de VR. Primero están los juegos y después las narraciones, y no se comunican entre sí realmente. Uno puede jugar al mismo juego en todas partes. Superhot, por ejemplo, es un juego que todos saben lo que es en los juegos, pero la gente de cine no tiene la menor idea de qué quiere decir. En general, Zero Days tampoco es conocido por la gente que juega, por los gamers. Hay este tipo de lentes, es algo que da curiosidad incluso a la gente que no juega. Y el diseño de los juegos tiene el espacio para informar las experiencias de VR, porque hay una interactividad que tiene que ver con dónde miro. Me parece que eso es algo que sirve. Pero no sabemos todavía cuánto va a existir en las viviendas, pero en las arcades de juegos y de VR esto va a suceder como seguro para práctica de los consumidores. Ok, y en realidad aumentada, después del boom que fue Pokémon Go y lo que sucedió con ese juego, ¿cómo impactó esto en la industria? ¿Qué está pasando en la industria de juegos en relación a la realidad aumentada hoy? Pokémon Go fue un objeto singular. Me parece que llevó un tiempo que la gente se diera cuenta de eso. Pokémon Go, me parece que mucha gente no sabe que hubo muchos intentos de hacer cosas de Pokémon Go antes de que apareciera y ninguno tuvo éxito. Y Pokémon Go, el gráfico, hubo un pico, subió mucho y se cayó muy rápidamente en cuanto a la mayoría de los usuarios. Me parece que esto demostró que había un apetito por este tipo de experiencias. Si la marca estaba bien y si el juego estaba bien y si suficiente gente lo hacía, el problema es hacer que estas tres cosas sucedan. De modo que la razón por la cual no hemos visto muchos de este tipo de juegos es porque es muy difícil, porque el sistema no funciona así, tiene que ser algo grande. Ahora se están viendo, por ejemplo, Star Wars que empieza a experimentar con esto, esto es lo que va a suceder pronto. Walking Dead también va a suceder dentro de poco y luego quizás tengan la densidad suficiente para que suceda y sea un suceso. Pero mientras que esté conectado al teléfono, siempre va a parecer un poquito primitivo. Estamos un poquito lejos de la prevalencia de las distintas tecnologías que nos van a permitir, tipo los lentes, y en ese momento es cuando van a cambiar las cosas, cuando estén disponibles. Ok, y mi última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Aquí en Argentina, en la región, en Sudamérica, hay una producción cinematográfica, hay mucha producción de cine, de televisión, de telenovelas, hay mucha propiedad intelectual, más o menos popular. Pero en general nuestros productores, aquí hay muchos colegas, productores, creadores de propiedad intelectual, no saben cómo dar el paso para expandir el contenido hacia el juego. Nuestros contenidos no expanden hacia el juego. No hay, hay exitosísimos productos que no tienen versiones de juego. ¿Cuál sería tu recomendación para productores que tienen propiedad intelectual, que están creando propiedad intelectual, para dar ese paso hacia esa plataforma? Me parece que la oportunidad de los juegos en esas plataformas es muy grande, porque no importa lo que hagas con este tipo de propiedades, hay espacio que la marca no ocupa debido a la naturaleza del enfoque de tiempo de este tipo de medios. Si yo miro algo, por ejemplo, en televisión o en cine, hay un tiempo limitado que le puedo dedicar antes de que haya que producir más material. Lo que hace Transmedia en estos entornos es rellenar ese tiempo, darle otras cosas a la gente para que haga. Me parece que cuando uno piensa en Disney y en Star Wars como modelo, es que todo el tiempo están mandando nuevos materiales, están tratando de capturar la atención de los fanáticos sin cese alguno. Entonces los juegos se transforman en parte de eso. Siempre tratamos de hacer, vamos a lanzar otro juego de Lego con Star Wars, mantengamos la marca viva. Cuando uno habla de los juegos como objetos es que los juegos pueden extenderse a lo largo del tiempo. Un buen juego puede durar 20 horas fácilmente de un contenido solo. Eso es valioso, pero si piensan, lo que yo hago es una telenovela, eso no va a ser una persona que tire, que dispare, ni va a ser una batalla. ¿Qué puedo hacer que tenga sentido? La pregunta allí es ver si hay juegos que ese público juegue, si esa demografía juegue. Sí, porque todos jugamos ahora. Y los éxitos de hace 10 años, por ejemplo, pensamos cuando hay misterios en los juegos, objetos ocultos, ese tipo de narrativas. Lo que sugiero es que si están trabajando en algo que no ven, que tiene posibilidades de transmedia, porque están mirando el mundo de los juegos y dicen, esto es para chicos de 18 años y no sé cómo esto va a llegar a mi público, es mirar los hábitos de juego de la población que les interesa. Qué tipo de cosas juegan y si pudieran hacer un enroque con la narrativa en eso. Y si lo pueden hacer, darle a ese público la chance de no solamente monetizar la marca, sino vivir con la marca durante más tiempo, que se extienda más allá de los límites naturales que tiene el material fílmico. Guau, interesante. A mí me da pistas. Bueno, preguntas del público. ¿Alguna pregunta para Nick? Nick va a estar dentro de un rato teniendo reuniones de encuentros con profesionales y con cámaras de interactividad y de juegos. ¿No hay preguntas para Nick? Sí, por ahí arriba. Ok. Hola. En esto que vos mencionabas con respecto a la novela y cómo se puede atraer a un público específico a un tipo de juego. Pensaba en la experiencia de Second Life, en donde eran escenarios, en donde no había una regla de juego, pero sí una interacción entre diferentes participantes. Digo, cuando hablas de los juegos para ese tipo de público, ¿estás pensando un poco en crear escenarios en donde se provoque y se incentive la interacción? Y digo, con realidad virtual, en ese sentido, ¿entraría en juego una herramienta mucho más versátil, digamos, y atinada, o no? Bueno, no hay... Cuando digo juego, en este contexto, no hay un modelo único en el cual estoy pensando. Entonces, hay algunas de estas experiencias, en especial que las mujeres más grandes están en este tipo de historias, experiencias. Los Sims seguramente es lo más conocido durante mucho tiempo. Eso conllevó mucha atención de ese público. Y antes, el juego de antes fue uno que llamaba Mist, que era de misterio, de rompecabezas, que tuvo mucho éxito. No sugiero que haya una fórmula específica para estas estructuras de interactividad y feedback, y no iría a una telenovela y decir, lo que necesitan hacer es esto, es hacer un Call of Duty telenovelesco y listo. Me parece que tiene que ver con la interacción que quiere el público y cómo pueden interactuar con una narrativa que tenga sentido. Si me interesan las telenovelas, ¿qué es lo que quiero experimentar? ¿Quiero experimentar melodrama? ¿Conocimientos de relación? ¿Quiero explorar el amor o el sexo o el humor? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Y cómo puedo tener una experiencia interactiva que se enfoque en eso? Y me parece que tienes razón. Algo que está abierto, que hace que la gente pueda crear sus propias narrativas, es algo potencial. Pero también, como dije, los juegos que fueron muy populares con la gente en esos espacios en la última ola grande fueron juegos más exploratorios y de control de narrativa. Y me parece que hay mucho espacio para experimentar, muchas formas. Y lo primero que les mostré en esta charla no fue un juego, fue una propiedad de medios que usaban los juegos como elementos. Y estoy a favor de ser totalmente no purista con respecto a qué son los juegos y cómo funcionan. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ya vamos a ir cerrando. Por ahí, la última pregunta. ¿Acá? ¿Por aquí? ¿Alí, al centro? Ahí. Sí. Bueno. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que lo llevó a diseñar juegos? Es una pregunta personal. ¿Cuál fue la motivación para llegar a diseñar juegos? ¿Y cuál es el sentido que tiene el juego en la construcción de narrativas? ¿Qué me interesa? No voy a hacer mi historia personal, porque no tenemos mucho tiempo, pero estoy feliz de compartirlo después. Es raro y no tiene sentido. ¿Qué me interesa? Lo que me interesa en la manera que la interactividad dice historias, es que normalmente estamos en una especie de montaña rusa. Uno se mete en Netflix, se mete en estas cosas, uno se tira hacia atrás y la narrativa sucede. Y eso es increíble, lo bien que eso funciona. Somos maestros de esto. Pero hay otra forma de contar una historia. Uno puede entrar a la casa de un pariente, que no he ido hace mucho tiempo, ya un lugar que no conozco, y miro su casa, miro las fotos, y elijo dónde mirar. Elijo mirar esta fotografía y esta. Por ejemplo, veo una foto de alguien que hace surf, y digo, ¿quién surfeaba aquí? Ah, miren, esa tabla de surf está ahí, y ignoro los libros que están en la biblioteca, los trofeos, y estoy yendo hacia allá. Digo, ay, era surfista, lo entiendo. Y luego veo la familia, y digo, uy, se casó con otro surfista. Y luego entra mi hermana a la casa, y lo primero que mira, mi hermana son los libros. Y dice, ay, mira, hay un filósofo aquí. Miran todos estos libros de filosofía. Ah, le gusta la filosofía oriental, es un poco hippie. Hay un hippie que vive aquí. Y luego ve la foto y dice, ah, se casó con un hippie también. Y esas dos fotografías pueden ser verdad, pero lo que para mí es diferente es que yo conté la historia, porque yo encontré esas cosas. No puse las fotografías en la casa. No inventé la historia. La historia estaba allí. Yo solamente encontré la forma y las cosas que yo quería encontrar, y las descubrí. Y ese descubrimiento es una experiencia de narrativa totalmente diferente, que es muy difícil recrear los nuevos medios. Me parece que la interactiva no va a reemplazar, ni los juegos van a reemplazar a los libros, ni a las películas, porque estos cuentan historias muy bien. Hay otra historia que los juegos pueden contar, historias sobre descubrimientos, sobre logros, sobre triunfos, sobre frustración, sobre los fracasos, que son únicos en la interactividad. Eso me fascina, porque amo la idea de hacer como un patio de juegos y dejar jugar y no saber exactamente qué es lo que va a suceder. Muchas gracias, Nick. Muchas gracias. 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 Gracias.